Dirigentes comunitarios del sector Capotillo, en esta capital, demandaron de las autoridades de educación acudir en auxilio del Centro Educativo Salomé Ureña, que se encuentra en condiciones deplorables. De igual modo, solicitaron a la Junta Central Electoral emprender un programa para la expedición de actas de nacimiento a niños estudiantes que carecen de este documento. La precariedad de las escuelas que hay aquí en Capotillo, que todavía da vergüenza de que todavía los niños no tengan ni siquiera agua para limpiar su propio plantel. La escuela Salomé Ureña, que está ubicada en la calle 6, esquina 16. Yo hice la semana pasada un reporte sobre la precariedad de la escuela, que llueve afuera y campa adentro. Antes vamos a luchar, vamos a ir a la Junta Central para que nos abra una ventana, al Capotillo, para poder declarar a los niños y niñas que están sin declarar hasta los padres y abuelos. Muchísimo tenemos. El interés nuestro es que Capotillo se involucre en todo lo que tiene que ver con los valores, con el fervor por nuestra identidad, por nuestros valores patrios. Este lunes, cientos de estudiantes de las 12 escuelas del sector Capotillo realizaron una caminata en honor al Día de la Bandera, al natalicio de Matías Ramón Mella y por la celebración del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte. Gracias. Gracias.